¿Cómo decidimos entrar a esta aspiración, a esta carrera, por así decirlo? A pesar de tener el ambiente no tan fácil como nosotros quisiéramos, sabemos que el camino es cabroso, que no es fácil, porque creemos nosotros que la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos es una institución que debe ser manejada con una mentalidad amplia, con un criterio amplio, con una independencia enfocada, única y exclusivamente en la tutela efectiva de los derechos humanos. Específicamente hablando de la prevención y la protección del campo de los derechos humanos, porque los derechos humanos ciertamente no deben verse con sesgo político, no deben verse con sesgo económico, entonces en esas instituciones realmente se requiere que sean lideradas, que sean representadas por personas que realmente estén comprometidas única y exclusivamente con la ley y única y exclusivamente con el tema de derechos humanos. Hay que vivir el tema, hay que sentir el tema y hay que estar dispuesto a realmente hacer algo por el tema de derechos humanos. ¿Usted fue comisionada de CONAPRED, hoy segunda al mando de la supervisora general de los tribunales? Sí, la verdad es que nosotros hemos incursionado en el tema de derechos humanos desde el año 2000, no solamente del campo privado, sino que también haciendo consultorías y propuestas de ley para organizaciones no gubernamentales como el CPTRT, incluso fuimos delegadas de la región centro-oriente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, de manera que el haber trabajado más de 10, 12 años en el tema de derechos humanos, siento que es una fortaleza que yo tengo para poder incursionar en estos campos. ¿Tiene carrera entonces en esta materia de derechos humanos que tanto necesita Honduras? Definitivamente sí, de los 27 años de ejercicio profesional que tengo, yo me atrevería a decir que más de la mitad de mi vida los he desempeñado precisamente en el tema de derechos humanos, derecho penal y derecho penitenciario, que son temas altamente sensibles para el pueblo hondureño. ¿Cuándo va la audiencia al Congreso Nacional o ya pasó por la misma? Todavía no define el procedimiento del Congreso, recuerde que la ley en sí misma no dice nada al respecto, no sabemos nosotros cuál va a ser el procedimiento que tenga bien la comisión, solo sé que está una comisión integrada, pero todavía no llaman a ninguno de los postulados que hemos ido. De hecho no se necesitan ni siquiera postulaciones, ellos hicieron el llamamiento para que nosotros convergiéramos todo el que quisiera, tengo entendido que hasta este momento hay 14 propuestas, el Congreso decidirá en qué momento llama. Lo que sí sé es que no debe ir más allá del 31 de marzo de este mes para que se tome la decisión de elegir las nuevas autoridades, la nueva autoridad mejor dicho. ¿Alguien está proponiendo o autopropuesta? A mí me propuso el CPTRT y la organización Madre Tierra, que es una organización no gubernamental que trabaja el tema de medio ambiente y el CPTRT que todo mundo sabe en la comunidad nacional e internacional que trabaja el tema de privados de libertad. Gracias. 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 Gracias.